Para bordar este alcatraz, lo único que necesitaremos son nuestros hilos, yo ocupé esta rosita bajito y esta rosita subido, pero pueden usar los colores que ustedes quieran, nuestra aguja y nuestras tijeras. Y empezamos, con el rosita bajito y en hebra sencilla, haremos líneas en vertical y después la haremos en horizontal, serán con medio centímetro de separación, así. Las haremos por todo nuestro diseño, ahorita que las tengamos en todo nuestro diseño, nos vemos. Y ya que hicimos nuestras líneas en horizontal y en vertical, ahora con el mismo rosita pero en hebra doble, en diagonal, aquí yo ya hice unas. Iremos alzando la línea que hicimos en vertical y bajaremos la que hicimos en horizontal, así. Subimos las líneas en vertical, así las iremos subiendo y bajamos las que están en horizontal. Y así las iremos subiendo por toda nuestra... Y al llegar al final, fijamos. Y así es como nos debe de quedar en diagonal. Y así es como nos debe de quedar en vertical. Y así es como nos debe de quedar en vertical. Después de hacer las líneas en diagonal.